Bien, 8 de la mañana, 44 minutos, y ya estamos aquí con Joana Sosa, concejal de la Ciudad de San Luis, pero además ha sido electa como vicepresidenta primera del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. ¿Cómo estás? Buen día. Primero, felicitaciones. Bueno, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué tal, Joana? Muy feliz. La verdad que ha sido muy inesperada esta elección, así que, bueno, me siento como si hubiera ganado una elección en plena campaña. Una segunda, ¿no? Porque ya te eligió el pueblo. Ya ganaste una. Y ahora te eligen tus pares. Está bueno, está bueno. Pero, bueno, siempre digo esto desde lo personal, lo hemos charlado incluso al aire y fuera del aire también. Sos muy activa dentro del Consejo. Me imagino que por eso debe ser también la elección de tus compañeros. Demasiado inquieta, me dicen mis compañeros. Pero sí, la verdad que creo que ha sido un reconocimiento enorme por parte de mis compañeros. Y no solo por eso, sino también por el Intendente que realmente ha confiado y ha depositado en mí esta nueva etapa, ¿no? Que sin duda es muy necesaria para poder acompañarlo a él durante todo el año 2021, ¿no? Así que realmente muy orgullosa y muy contenta de poder haber sido elegida por mis pares. Y, bueno, eso la verdad que habla del compañerismo y, bueno, del trabajo. Y sí, soy muy inquieta. Me siento totalmente inútil cuando no hago nada. Ayer, cuando veíamos el proceso de la votación, nosotros nos iba llegando información. Inclusive se barajaban varios nombres cuando ya se confirma, obviamente, por parte de la votación, después del pedido de Otoniel, que cuando ya queda conformada la lista. Bueno, vemos allí algunos nombres. Y a mí, principalmente, que estamos en ese horario en vivo, me llamó la atención la cantidad de abstenciones. Yo siempre digo que cuando un concejal o alguien que toma decisiones elegido por el pueblo se abstiene o está a favor o está en contra, abstenerse es no cumplir con lo que se le ha pedido. Y entre ellos, los que se abstuvieron, vi algunos que yo acá lo catalogué como que coquetearon con todo el mundo. ¿Cómo está hoy el Consejo de Liberantes? Y si realmente todos han tomado algún lugar en algún partido político. Porque me eligieron mis compañeros y demás, pero hay algunos que todavía no sé dónde van, a qué lugar sí, a qué lugar no. ¿Cómo está hoy el Consejo de Liberantes ya con esta nueva reestructuración, con estas nuevas sesiones, con este nuevo equipo que ha quedado conformado? Seguramente van a haber noticias en el próximo año, no creo que sea este año, pero como vos lo decís, yo soy súper activa, pero hay gente que no trabajó durante todo el año. Así que, bueno, cuando nosotros juramos, juramos por Dios y la patria, y bueno, que Dios te lo demande si no cumplís con tu mandato y con tu responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros asumimos al cargo, asumimos una responsabilidad como legisladores. Y las abstenciones, la verdad que dicen mucho. Estoy, pero no estoy. Claro. No es negro ni blanco, sino que es gris. Claro. Entonces, realmente creo que las abstenciones no justifican el accionar de los compañeros del Consejo de Liberantes. Entonces, y sin duda, incluso, bueno, para los pares de quien asumió ayer en la presidencia, yo siempre digo, y lo he comentado ante la prensa, no hablamos de un nombre, estamos hablando de trabajar en equipo para poder beneficiar a los ciudadanos. Y creo que las abstenciones hablaron de trabajar por uno mismo, por el individualismo, que lamentablemente no te va a llevar nunca nada. Y así es, efectivamente, años anteriores estuvieron tratando de poder ser parte de otras fuerzas políticas, pero sabiendo de que iban por el camino incorrecto, lamentablemente no se animaron a irse de nuestro bloque. Así que, bueno, esperamos que recapaciten. Bien. Voy a preguntar alguna de las preguntas que se hace la gente que nos está escuchando en la calle, que por ahí no entiende el funcionamiento específicamente del Consejo. ¿Cuánto es el mandato de, por ejemplo, la presidencia del Consejo? La presidencia del Consejo se renueva anualmente. Anualmente. Todos los 10 de diciembre se cambia la mesa directiva. Bien. ¿Cuál es el trabajo de la presidencia del Consejo? Digo, ¿cuál es el trabajo que tienen? Básicamente es la institucionalidad que tiene el Consejo Deliberante y, por supuesto, garantizar todas las sesiones que se llevan los días jueves, como lo hemos acordado ayer y como se viene haciendo años anteriores. Se hace los días jueves porque nosotros, en el Consejo Deliberante, tenemos mucho trabajo para hacer. Nosotros tenemos casi 12 comisiones que abarcar. Claro. Y somos 15 concejales. Entonces, los días lunes, los días martes, los días miércoles, tenemos trabajo. Trabajo de comisión, claro. Muchísimo trabajo. Y por eso se establece el día jueves para tener, digamos, tiempo para que cada una de las comisiones se desarrolle y pueda emitir alguna postura ante un tema muy particular. Entendemos que el Consejo Deliberante atiende necesidades básicas. Sí. Agua, asfalto, cole, alumbrado público, recolección de residuos y un montón de cosas más que se trae este intendente. Así que, seguramente, con esta nueva gestión, seguramente le vamos a facilitar todo lo que él necesite y lo que esté a nuestro alcance para que garantizarle, como nosotros decimos, la gobernabilidad para el próximo 2021. Te voy a preguntar ahora qué te gustaría para el próximo año. Teniendo en cuenta que hablabas de dos cosas muy puntuales. Una, de la oposición como oposición, digo, aquellos que todo lo que hagas es no, o todo lo que hagas está mal. Y aquellos que son una oposición, pero una oposición inteligente, por lo menos consciente del lugar que ocupan. Me imagino que allí va apuntada un poco también la próxima gestión. Sí, por supuesto. En intentar que se flexibilice un poco esto, las posturas. Yo creo que los que ya tuvieron su oportunidad, ya está. Hubo un punto final para un pequeño bloque que tuvo la oportunidad de ser gestión municipal y que hoy en día tampoco tiene ni voz ni voto porque, lamentablemente, no nos van a acompañar. Y, como vos lo decís, también se van a encargar de, como lo han venido haciendo en este último tiempo con el juicio político, con todas estas cuestiones, con el no al aumento de colectivos que innecesariamente, por supuesto, de que a ninguno nos gusta. Claro. Pero realmente, vuelvo a insistir, la responsabilidad de cada uno es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Y, bueno, cada uno se hace cargo, ¿no? Tal cual. Sí, seguro. Joana, ¿cómo es tu relación con quienes ocupás hoy estos primeros tres lugares allí en el Consejo Liberante, con el presidente y con quién es el vicepresidente segundo? Me refiero a Javier y a Ojeda. Yo no me peleo con nadie. ¿Pero? No, no, no. Gracias a Dios, bueno, con Javier venimos trabajando, a pesar de que es del bloque opositor, hemos tenido un buen diálogo, una buena apertura, siempre hemos tratado de ponernos de acuerdo porque entendemos, ambos, de que no es personal, sino que es para beneficio de los vecinos. Más allá de que... De gobernar para el pueblo y no para beneficios propios. Efectivamente. Y con mi compañero Lautaro Ojeda, por supuesto que también la relación es excelente. De hecho, ayer me acompañó y yo lo acompañé a él para que sea parte de esta mesa directiva. Así que nuestra relación está intacta, por supuesto. Y Lautaro es realmente muy leal al bloque Frente Justicialista de todos. Bien. Bueno, ¿qué queda ahora para el Consejo? A partir del día de hoy, ya esta es la nueva mesa directiva. A partir del día de ayer ya es la nueva mesa directiva. ¿Hay alguna sesión extraordinaria que quede o ya han decidido, bueno, y la otra pregunta es si han decidido ya cuándo volverán las sesiones ordinarias, cuándo serán las ordinarias? Sí, efectivamente, en el día de hoy tenemos sesión extraordinaria porque nos quedan tres temas muy importantes para tratar, como es el presupuesto, tarifaria y emergencia económica, que todos los años a fin de año se tiene que tratar. Bueno, así que esa sesión va a ser hoy a las 3 de la tarde. Así que, bueno, nos queda todavía un rato más. Hoy va a ser largo, ¿no? Sí, hoy va a ser largo. Hoy va a ser largo, pero realmente va a ser muy productivo. Bien. Y, bueno, las sesiones, por supuesto que el Consejo sigue abierto. Seguramente algunos compañeros y yo nos tomaremos algunos días de descanso. La verdad que ha sido un año muy difícil. Pero, como lo establece la Carta Orgánica, las sesiones arrancan el primero de marzo. Así que, bueno, ya está establecido que los días jueves a las 10 de la mañana van a funcionar, se va a llevar adelante la sesión. Muy bien. ¿Algo más, Pablo? Felicitaciones una vez más para Paraguay, para todo el equipo. Conozco a parte del equipo de Joana. Sé que todos le ponen mucho empeño, muchas ganas. Así que felicitaciones para todos ellos. Por supuesto. Saludos de parte del Chueco, del Chueco Paz, que dice por acá que manda muchos saludos. Así que, bueno, nada. Dice un saludo grande a Joana. El Chueco que fue el primero en llegar ayer y uno de los últimos en irse. El Chueco. Así es el Chueco. El Chueco. Ya está, con eso dijo todo. La verdad que ha sido muy compañero, debo decirlo, me ha contenido mucho. Pero, bueno, él ya después les va a contar la gran maldad que me hizo. Pero realmente me divierto mucho con él. Y, bueno, un beso enorme para el Chueco. Muy bien. Bueno, gracias Joana. Felicitaciones. Y, bueno, vamos a estar en bastante contacto porque, bueno, están en una tarea difícil, pero me imagino que también que es muy disfrutable para aquellos que les gusta el accionar con la sociedad, ¿no? El camino de la vida. Claro. Es muy fácil. Pero, bueno, de esto se trata. Mientras no te... Vos siempre seas muy objetivo y tengas muy... Estés muy convencido de cuál es tu objetivo, nada puede faltar. Me encantó. Me encantó. Esa es la frase para cerrar la semana. Firmo ahí. Gracias, Joana. Buen fin de... Buen fin de... 8.54, seguimos, dale.